El negro, ese fue el negro, el negro, el negro, la selva, ah, ya, cae un avión en un tiempo, da lo mismo, es determinado, cae un avión en plena selva sudafricana y había una tribu de negros que iban a ver este pájaro metálico, que no lo habían visto nunca, y vi que salía humo, aceite, cuando no tenías idea de nada, pero ven que de adentro salen dos hueones, y eran blancos, altos, y estos negros eran pigmeos, chico, no cachaban que eran estos hueones, pum, y lo único que pensaban, nos vamos a comer al tiro, al tiro, agarran a uno, lo empelotan, lo miran por todos lados, y el otro amarrado, miraba como lo empezaban a sacarle pedazos de piel, puta, y después carne, le sacaban pedazos, y el otro hueón gritaba como, llevo, y los negros, felices, encantados, hueón, chuta, hijo, lo que me espera, me van a cagar a mi, el otro hueón ya está muerto, se lo comen, si yo le cuento esta parte el chiste de cagada, no hay un negro que entendía un poco el idioma, no, mira, la suertecita, es que ese hueón ya se ha comido como 24 horas y ya, algo le ha quedado los genes, le ha quedado los genes, pero es hueón, entonces, dice, hueón, y cómo me voy a salvar, hueón, puta, le dice, aquí es difícil, está difícil, porque caen pocos, viene poca comida afuera, entonces, es difícil arreglar esta situación, oye, ¿qué es lo que están haciendo allá dentro de la carpa? Todos los días veo que vienen negros, de todos los lugares dentro de la carpa, ¿cuándo me va a tocar a mí? No, ni si allá dentro nos escapamos, nos cortan los cocos, porque tuvieron que ser más fuertes, más potentes, todos los días le cortan, ¡ay, negros, puerto, loca, hueón! Y así que le van a cortar, tenemos un experto, pero está viejito, está a punto de morir, hueón, puta, el hueón dijo, aquí se me tiene que ocurrir algo, hueón, al día siguiente la cueva del compadre se murió el capa ahora. Yo, dice el hueón, yo sigo, yo sigo, hueón, y puta, y el negro que le traducía dice que aquí se ofrece para capar negros, hueón, puta, hueón, dice, ¿cómo lo hago? Quico, hueón, pero se da cuenta que los negros eran muy chicos, uno un poquito más grande, uno más chico, otro más grande, entonces era el problema donde tenían la cubierta, entonces el hueón manda a cortar un árbol así, se hace una cubierta y le ponía piedra aquí, piedra aquí, si el negrito tenía los cubiertos más arriba, le ponía más piedra acá y subía la mesa, y si no, sacaba piedra y le ponía, y eso le gustó a los negros, porque ellos según el ritual no podían agacharse, esta cuestión estaba prohibida en toda la, así que, puta, le subía la mesa y le bajaba allá, empieza a capar negro, negro, pasan 10, 15 años comando negro, puta, y lo atendían, pelo de maravillas, frutas, minas, lo que hicieron, y yo dije, ya está bueno, ya, me voy a devolver a mi país, voy a buscar contacto, puta, ya, ¿para qué contamos eso que se lo voy a estar toda la noche? Y llega a Chile, güey, ¿llega a Chile? Llega, ¿era chilenos, güey? Puta, y los medios de comunicación sabían que llegaban, tú, güey, me van a buscar al aeropuerto, televisión, prensa, radio, puta, lo bueno, internet, todo, 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 todos los medios de comunicación, y los hueón se bajaron humildemente y ve que, dígame, dígame cómo usted llegó, qué, puta, qué es lo que hacía, ¿era cierto que...? Y Juan dice, yo no... Ah, ¿y cómo supieron, güey, ni con puta? Pero empezó a contar, pues, bueno, la verdad, no sé si ya pasaron tantos años, yo voy a contar de que yo me especialicé en capar negro y gracias a eso me salvé. Pero qué, pero ¿qué hacía usted? Bueno, inventé una mesita, cuéntame, las piedrecitas, ya ahí, bueno, no sé, hubo otra cosa que poner aquí, hay una piedra, otra piedra acá, filúa, otra filúa acá, le pedí al negro que me traducía, que le agarrara la hueca y la parara, así, regalos, coquitos ahí, yo lo hacía así, ¡pam! Y ahí lo iba acabando, chuche, el periodista, dice, esa hueá debe doler mucho, pero ¿pa' qué te vaya a pegar en los dedos, por favor? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Con eso que era experto! Oye, hay un naufragio, y se mueren todos y se salvan ocho gallos, siete hombres y una mujer, y los abuelos empezaron a nadar y llegaron a una isla, con la suerte que en la isla había árboles frutales, había animales, tenían de todo, de todo. Entonces llegaron a una cuerda, se arreglaron, hablaron con la mina y le dijeron que un día para cada uno, en total eran siete hombres, un día para cada uno. Y así vivieron impecable, como seis meses, todos los días a uno le tocaba, a uno le tocaba. Al séptimo mes se muere la mina, los gallos estaban de muerte, entonces, bueno, se reunieron y dijimos, tenemos que seguir la vida igual, y siguieron, pero la vida ya no era lo mismo, no era lo mismo. Pasaron ocho meses y la vida no era lo mismo, no era lo mismo, pasaron nueve meses, no era lo mismo. Llegó un año, bueno, no era lo mismo, y decidieron enterrar a la mina. ¡Necrófilo! Es un chiste necrófilo. ¡Necrófilo! 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 ¿Qué? ¿Qué es un amigo? ¡Un amigo! Llegan a la hilo, lo único, bueno, es sobreviviente. Entonces empiezan, oye, puta, la suertecita, bueno, y empiezan a contarse la historia, cómo se hundió el barco, y la, bueno, en la acuda, bueno, oye, aquí, yo lo único que pido, dice el amigo, que usted, bueno, si van a hacer sus necesidades, como usted, yo sé, ustedes de sus matrimonios, pueda la hagan de una manera decente, porque bueno, no lo hagan delante mío, porque pueda, yo solo voy a tener que encomendar a San Macaca nomás, y... ¿Por qué la vamos a hacer? Eso es un santo. No, dice él, tiene razón. Eso es un santo. Tiene razón, dice yo, veré cómo lo hago con mi mujer, pero las otras cosas que quieren definir, a quién va a ir buscar leña, a quién va a ver alimento, esta es una isla que aparentemente es bastante paradisiaca, que tiene de todo, así que en espera de que puedan venir a rescatarlo. Y lo otro que propongo es que todos los días un hueón por lo menos se tiene que subir arriba de la palmera, a mirar al horizonte por si ve un barco, un humito, cualquier cosa. Me parece estupendo. Aparte, compadre, el amigo, el no casado. Entonces el otro estaba ajustando leña y la mina estaba viendo cómo sacar agüita y empieza el hueón de arriba de la palmera. ¡Ya! ¡Ya, vos hueón! ¡No, vos hueón! ¡No empecé a hacer el amor allá, joder, güey! ¡No, vos hueón! Dije, ¿qué quedamos, de acuerdo? ¡Déjate, cuñal! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Está en marico nada, güey! ¡Sí, primer día que me sube a la palmera y ya me estáis cagando, está bien que te da su señora, pues, hueón! ¡No, la cagué! ¡Ya sube! ¡Pero sí, ya está ya! ¡No, sí, ya está ya! ¡No, sí, ya está! ¡Es que es que soy un hueón! ¡No, hueón! ¡Ya suelta la mierda! ¡Suéltala, hueón! ¡Sí! ¡Puta, hueón! ¡No se ponen a hueón! ¡Aquí está por los tres horas y me estáis cagando al tiro, hueón! ¡Puta, bájale eso! ¡Disculpa, hueón! Te lo prometo que en ningún momento nosotros hicimos algo ni nada. ¡No, sí, déjalo más, hueón! Ya, como le tocaba, ¿sabés, a él? Nos quedan tres días, cada tres días, segundo día, ya voy a subir a la palmera, déjala ya, hueón, déjala ya y vos acá, hueón, si no, corta el hueón. ¡No, no! ¡Te prometo, hueón! Sube a la palmera, trae al hueón a mirar, de repente, ya empezaste, hueón, ¿sabés? ¡Ya corta! ¡Suéltala, hueón! ¡Está bien! ¡Es tu soñera! ¿Pero llegaba un acuerdo o no? ¡Puta, maricón de mierda! ¡Suéltalo, hueón! ¡No, yo no lloré! ¡Ay, más los dos, hueón! ¡El pelota que haría ser la raja, hueón! ¡No, no, no! ¡El hijo, hueón! ¡Puta, sí, hueón! ¡Los tres días retándolo, hueón! ¡Puta, te prometo, hueón! ¡Si ni le he tocado, hueón! ¡Desde que llegamos no le he hecho nada, hueón! ¡No, hueón! ¡Ya, hueón! ¡Ya, hueón! ¡Yo te voy a... ¡Mañana le toca a vos! ¡Que sube a la palmera! ¡Que sube a la palmera el compadre, hueón! ¡Siempre llegando arriba el marido, en realidad ha tenido un restaurante donde la carrera se ve igualito!